Y los que están conmigo, Guido, Manuel y Miguel Tule, firmes en la capital Cuando me encuentro contigo, es como si el cielo me abriera sus puertas El corazón se me acelera diciéndote quiero Cuando me encuentro contigo Quisiera que un día tuviera treinta horas para contemplar a la que me enamora, la quiero Y es que no puedo ocultar lo que siento, si me descontrola todo el pensamiento Me quita la calma si alguien la está viendo, y sé que ella siente lo mismo también Cuando le digo que está muy hermosa, sé que le ha gustado porque se sonroja Lo veo en su mirada y en su risa loca, y no se decide a decirme que sí Ay, a mí siempre dice que viene más tarde, si viene trae a alguien para que le acompañe Yo aguanto lo que sea con tal de conquistarle Hasta que te consigas sigo con mi tema, hasta que me digas que sí no estoy tranquilo No dice nada pero a mí no me interesa, cuando sea que recuperamos lo perdido No dice nada pero a mí no me interesa, cuando sea que recuperamos lo perdido Hasta que te consigas sigo con mi tema, hasta que me digas que sí no estoy tranquilo Carlos del Gayaquilos, Audicio Galofre y Fíjolo Tui Un tibio sin tilde pero en la A Compadre, no cocineta, este sentimiento me recuerda a Juan Manuel Barraza No voy a desesperarme, aunque sé que hay muchos que quieren tenerte Y sé que van a llegar a prometerte El cielo, yo siempre he sido sincero Y a pesar de lo que te diga esa gente, a cada minuto vives en mi mente No miento, y es que no puedo ocultar lo que siento Si me descontrola todo el pensamiento, me quita la calma si alguien la está viendo Y sé que ella siente lo mismo también Cuando le digo que está muy hermosa, sé que le ha gustado porque se sonroja Lo veo en su mirada y en su risa loca, y no se decide a decirme que sí La llamo y siempre dice que viene más tarde, si viene trae a alguien pa' que la acompañe Yo aguanto lo que sea con tal de conquistarle Hasta que te consigas, sigo con mi tema Hasta que me digas que si no estoy tranquilo Hasta que te consigas, sigo con mi tema Hasta que me digas que si no estoy tranquilo No dice nada, pero a mí no me interesa Cuando sabias, recuperamos lo perdido No dice nada, pero a mí no me interesa Cuando sabias, recuperamos lo perdido Hasta que te consigas, sigo con mi tema Hasta que me digas que si no estoy tranquilo Hasta que me digas, sigo con mi tema Hasta que me digas que si no estoy tranquilo Julio Carcorreglosa va a seguir con el tema Hasta que te consigas hilo con mi tema No estoy tranquilo